Ya sabes, mi doña, mi doñita, si me compran la refri le regalo la plancha, si me compran la plancha ya no le regalo la refri, porque no es lo mismo, son precios diferentes Él es Paco, uno de los herederos de Don Juan, un muchacho humilde y trabajador, en este pasaje comercial conocerá al amor de su vida Usted es Sammy, ¿no? La bailarina Sí, soy yo Yo también bailo, mire De mi piel Pero la facha no le ayudará Habla serio, pañaño, no me estés pateando el perro Uno tiene lo suyo, tiene su gracia, lo que pasa es que, pañadito, pañadito soy otra cosa Los hijos de Don Juan, cada cual con su local Muy pronto, cortese mi canal